Con una marcha por las principales calles de Cincelejo, ciudadanía en general y líderes sindicalistas de distintas empresas conmemoraron ayer domingo lo que fue el Día Internacional del Trabajo. Están marchando todos los trabajadores de Cincelejo y de Sucre, no solamente afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, sino de otras centrales e independientes porque entienden que es la forma de expresar apoyo a las políticas de paz que se vienen adelantando y a la vez exigir al gobierno de Juan Manuel Santos inversión social, política hacia las clases menos favorecidas, que vaya creando un Estado más igualitario y más incluyente para todos y todas los colombianos. Como es costumbre, estos líderes sindicalistas gritaron arengas contra el gobierno considerado neoliberalista, que cada día somete más hacia sus pretensiones a la clase obrera y trabajadora de Colombia. Telenoticias para estar bien informado.